No solo por esta noche, sino porque llevan el festival, toda la Virgen de Gracia, animando. Bueno, cuando quieran. ¿Y si fuera allá de Alejandro Sá? ¿Y si fuera allá de Alejandro Sá? ¿Qué pasa? ¿Está? ¿Está? Ella se me esviza y me atropella Y aunque a veces no le importe Sé que el día que la piedra la volveré a sufrir Ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Es pregunta y es respuesta Que es mi sufrida ¿Qué será? Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Y sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Y otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace verla Y un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Siente que mal te duele Siempre se llega Y me miente y me la llega Y me olvida y me recuerda Pero sin mi boca se equivoca Pero sin mi boca se equivoca Y al llamarla no otra a otra A veces siente compasión Por este lobo Llevo el lobo corazón Que sea Lo que quiera Dios que sea Mi cariño está lor De esta vez morar Que hay miedo Que el corazón Va quemando, va quemando Va y me quema Y si fuera ella Ella me pega el alma Y me la enredada Va conmigo Digo yo Mi rival Mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando yo a Dios Te dan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va La respuesta Y si es la que se aleja La que estoy perdiendo Y si es la que se aleja Y si fuera ella 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 se ha vestido Y se hace desgrinar Y suspiro en la tormenta La que tantas veces Me cambió la voz Y el que va Y el que me siente Es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y a llamarla No, 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 no A veces siente Con pasión Por este loco Llega el loco Corazón Sea Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la tormenta De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemando Va y me quema Y si fuera ella Y si fuera ella No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Un fuerte aplauso para Ana Ana Gracias Vamos a seguir Y te pido que nos cantes un cachito de una canción de capela Un cachito corto Venga, una copla que no mía Venga Te di mi rosa primera Y tú que me viste a mí La flor que está en mi solera Y hacerme tanto sufrir De mi parte los cuidados ¿Por qué han estado tan ciegas? De la tuya albinabó Que les sobró a tu moneda Cuchillos Cuchillitos de agonía Por Cristo No me amasalles Cuando este llanto derramo Acuérdate De aquel día En que te encontré en la calle Igual que a un perro sin amor ¿Cómo puede ser que olvides Lo que en el día Me lo llena? Me lo llena Me lo llené Si me lo pides Como una rosa de pena Cuchillos Cuchillitos Cuchillitos A mi muerte No digas Tormento mío Que dejes yo De quererte Gracias Muchas gracias A ti Vamos a seguir